¿Cuál es su nombre? Así como sea, Montevate. ¿Usted es padre del joven que era militar de la Fuerza Aérea de la Vial? Sí, señor. ¿Qué usted espera de la justicia o qué usted entiende con relación a este caso? Bueno, yo quiero justicia para mi hijo porque este caso está impune y yo estoy duroso en él. Y yo estoy inquieto sobre este caso y no quiero que se quede así. ¿Qué usted piensa que haya ocurrido en ese momento? Porque según una versión, supuestamente hay una conjetura. ¿Qué usted entiende con relación a este hecho? El hecho que yo no creo que el hijo mío haya muerto, que lo haya matado. El mismo hombre que le dio el balazo. No, él recibió otra pedra de otro. Amigo de compañero. ¿Usted entiende que sería por venganza en ese momento de la situación para quitarle la vida a su hijo? Eso fue una venganza y estoy desesperadamente. ¿Qué usted espera de la justicia? Que hagan justicia. No quiero que usted se quede así. Estoy muy doloroso. ¿Su hijo cómo se comportaba con usted? La mano derecha mía, la confianza, todo. Mi hijo toda la confianza me la tenía ahí a mí. ¿Su hijo tenía a su esposa? Sí, y su padre e hijo. ¿Tenía dos niños? Dos niños. Sí. ¿Qué usted entiende que se haya producido en esta situación? Porque supuestamente se había hablado de que había una discusión por la tiradera de una basura en el lugar del vertedero. Sobre todo, ¿usted entiende que este sería el móvil para el detonante para producirse esa tragedia? Esa tragedia era vieja entre ellos y era una tragedia difícil y yo ni la sabía. Mi hijo nunca me encontró de esa tragedia. Un hombre incómodo, un hombre precario, un hombre malo de entrarle. Mi hijo tuvo que separadamente fracasar y me lo mataron. Y eso no se puede quedar así. ¿Qué usted espera entonces de la justicia? Que hagan justicia, que no se paren, seguimiento con él. ¿Quién era de joven de la vieja? Yo era su tía. ¿Era su tía? Sí. ¿Qué tú entiendes con relación a este hecho que supuestamente decían que el nacional haitiano, después que le realizaron el disparo, que había disparado, que le dio una pedrada? ¿Qué tú entiendes con esto? ¿Será cierto? Yo entiendo que hay una tercera persona, porque muerto no mata muertos. Ahí hay algo más, porque el otro fue que lo mató. Otro lo mató, porque él muerto no fue que mató a mi sobrino. Hay una tercera persona y queremos justicia. Que se aclare, que el caso se aclare, quede muy aclarado, porque como familia estamos indignados a tener saber que solamente no fue uno. Hay más. Paribaya, ustedes descartaron la información que salió a relucir al principio, que supuestamente decían que el nacional haitiano, después que le realizaron el disparo en el cuello, había dado una pedrada y que también supuestamente había disparado con la misma arma. ¿Usted descarta esa información? El nacional haitiano no fue que disparó, fue otro. Otro le dio una pedrada y otro lo mató. No fue él. El sobrino mío solamente le dio disparo y el muerto no habla ni dispara. ¿Qué tú esperas de la justicia entonces? Que se aclare el caso, que no quede imponible. Justicia queremos. Justicia por el caso. ¿A qué hora será el enterramiento? Será mañana a las 11 de la mañana, en el cementerio de San Marco. ¿Por qué tú extrañas a esa persona en cuanto a la vivencia que ustedes tuvieron? Claro que lo extraño, era mi querido sobrino. Mi querido sobrino. Yo no tengo hijos y yo adoraba a todos mis sobrinos. Y él era uno de los más queridos porque yo siempre venía. Y él siempre andaba detrás de mí porque yo era su tía querida. Yo me llamo Johanny, soy de aquí de León, de la calle Primera. Y este muchacho que no ha condenado esto que ha pasado, porque es un cacho que nunca ha tenido problemas en el barrio, es un cacho querido. Y nosotros queramos justicia porque eso no se puede quedar así. Porque no se metía con nadie, era humanitario, cualquiera le hacía un favor y ayudaba. Entonces no queramos que eso se quede así, que éramos justicia. ¿Qué tú entiendes con relación al hecho? Que él lo tenía en su sobra, ya hace varias veces y tuvo problemas con él. ¿Con el haitiano? Sí. Él tiene varias personas que han tenido problemas, el haitiano, nomás no era con él. ¿Qué tú esperas entonces de las autoridades y la justicia? Que hagan justicia y yo espero que eso no se quede así.